hola amigas bienvenidas yo soy rocío hoy quiero enseñarte a hacer esas hermosas manualidades para que puedas decorar tu patio o terraza comenzamos pero en la primera idea vamos a utilizar de estas canastitas como pueden ver las pueden encontrar en color dorado y negro yo escogí de color dorado y voy a hacer utilizando tres piezas ese día va a ser súper rápida de hacer lo que voy a hacer ahora es que voy a retirar una canastita y por el momento voy a utilizar dos de estas voy a poner una canastita arriba de la otra pero trata de que las líneas queden en la misma dirección ahora voy a utilizar tape es transparente pero si tienes una que sea de color dorado también podrías utilizarla la voy a pegar aquí en esta parte y ahora le voy a dar vueltecitas y lo que quiero hacer con esa idea es que quiero formar una base para poner una planta en la parte de arriba y así de esta forma eso va a tener un poquito más de altura del otro lado aquí en esta parte también voy a poner un poquito de tape voy a hacer lo mismo y en los lados también voy a poner tape ahora sí ya quedó muy fuerte esto no se mueve para nada ahora sí esto tú ya lo podrías utilizar de esta manera y la otra canasta la voy a voltear y así de esta manera tenemos dos bases de diferentes niveles en la parte de arriba puedes poner tus plantas y tus flores favoritas yo la puse en un rincón de mi comedor se ve muy bonito y muy elegante y aquí te dejo otra imagen para que puedas ver cómo se ve en mi terraza para la idea número dos vamos a utilizar pedacitos de maderas como pueden ver estos son de diferentes tamaños probablemente no utilice todos solamente voy a utilizar cuatro piezas de estos ahora lo que voy a hacer es que los voy a pintar con esta pintura de acrílico en color negro también voy a utilizar un pedazo de madera eso va a ser como base de todo lo que vamos a hacer y aquí te enseño ya todos los pedazos de maderas que los pinté en color negro para que el vídeo no sea tan largo así que lo hice de esta manera ahora vamos a empezar a armar esas repisas eso lo estoy haciendo para poner algunas plantitas así que voy a estar utilizando el silicón caliente y la primera pieza lo voy a pegar de este lado recuerda que eso son solamente ideas si tienes un pegamento que sea más fuerte puedes utilizarlo la siguiente pieza la vamos a pegar del otro lado aquí en esta parte y voy a esperar unos segunditos para que el pegamento se enfríe esta pieza es más pequeña así que la voy a voltear y aquí en esta parte voy a poner silicón caliente y del otro lado que es la punta también voy a poner silicón caliente y así de esa manera se va a pegar de los dos lados ahora voy a pegar el último pedazo de madera voy a poner silicón caliente en la parte de abajo y esta la voy a pegar aquí en la parte de enfrente ahora te quiero enseñar cómo es que se está viendo así te tendría que quedar la base de las repisas que vamos a hacer ahora te quiero enseñar esos pedazos de madera que vamos a utilizar esa bolsita trae seis piezas pero solamente vamos a utilizar tres piezas lo que voy a hacer con esto es que voy a utilizar una pintura de madera en color blanco esta no tiene brillo también puedes utilizar una que sea de acrílico o también podrías utilizar una pintura que sea de spray aquí ya tengo las tres piezas ya listas ya las pinté y ya están secas para que las podamos pegar ahora aquí en la parte de abajo voy a poner bastante silicón caliente y la primera pieza la vamos a pegar aquí en la parte de arriba el segundo cuadrito lo vamos a pegar aquí en esta punta y la última pieza la vamos a pegar en el pedazo de madera que es más pequeño ahora sí eso ya está listo para que puedas poner las plantas que más te gusten para esa idea vamos a utilizar un cuadro este es de madera eso se los enseñe en un vídeo pasado y la utilicé como si fuera una bandeja para poderla colgar voy a utilizar estos ganchitos en color dorado eso yo los conseguí en home depot y lo voy a poner con esta pinza que es muy fácil de hacer aquí en este lado voy a hacer lo mismo voy a poner otro ganchito y ya cuando esto ya esté listo ahora sí lo voy a voltear y en la parte de medio vamos a pegar tres piezas de esos cuadritos ese día también se los enseñe en un vídeo pasado eso estaba dentro de otro cuadrito y lo que hice fue reciclar esta cajita no las tiré porque ya tenía en mente esta idea como pueden ver los voy a pegar con silicón caliente así que la primera pieza la voy a pegar aquí en la parte de en medio la segunda pieza la voy a pegar del lado derecho pero tratando de que quede un espacio de la otra y la última cajita la voy a pegar aquí lo voy a presionar muy bien para que quede perfectamente pegado y en la parte de adentro vamos a pegar oasis o espuma floral como muchos lo conocen por último en la parte de adentro de cada cajita voy a poner unas ramas también podrías utilizar flores si así lo deseas y las cajitas también las podrías pintar del color que tú quieras en esta ocasión las quise dejar así porque me gusta el color natural de la madera y eso es todo amigas ahora sí tú ya lo podrías colgar en el lugar que tú quieras para esta idea vamos a utilizar dos platos como estos estos son de plástico estos platos son muy grandes son para poner alguna botanita o algunos snacks lo que voy a hacer es voltearlo y como pueden ver trae una etiqueta así que se la voy a retirar ahora te quiero enseñar que aquí en la parte del centro tiene una bolita entonces lo que vamos a hacer con esto es que voy a utilizar una pintura de acrílico en color amarillo y lo que voy a hacer es pintarlo solamente vamos a pintar la parte del centro así que voy a tomar esa esponjita y lo voy a pintar de esta forma voy a estar dando algunos golpecitos y así de esta manera vamos a pintar toda la parte de en medio lo pinté una vez después lo dejé secar y después le di otra capa de pintura de color amarillo y nuevamente lo voy a dejar por unas cuantas horas para que se seque totalmente ahora para poder colgar ese plato lo que voy a hacer es que voy a utilizar y lo de yute tú puedes utilizar cualquier cuerda que tú quieras lo voy a cortar y en las puntitas voy a hacer algunos amarres algunos nudos y ahora voy a calcular la cantidad que voy a utilizar de nuevo lo voy a cortar y de la otra punta voy a hacer lo mismo también vamos a utilizar este tape en color blanco este pega muchísimo esta cinta es muy resistente pero como pueden ver es muy gruesa así que la voy a cortar y ahora lo que voy a hacer es que voy a pegar aquí la cuerda que cortamos y ya cuando lo tengas listo ahora sí lo puedes pegar detrás del plato como pudieron ver de un plato pasamos a una linda decoración para que lo puedas pegar en la pared de tu terraza o patio vámonos para la siguiente idea y para eso vamos a utilizar de esas plantitas como pueden ver esas traen tres piezas y vienen como si estuvieran pegadas esto lo conseguí en la tienda del Dollar Tree pero también las podrías conseguir en tiendas de manualidades para decorarlas voy a estar utilizando diferentes tipos de flores estas son flores pequeñas voy a utilizar de diferentes colores pero si tú eres de esas personas que te gusta utilizar flores naturales puedes hacerlo recuerda que esas son solamente ideas y el siguiente paso que voy a hacer es que voy a cortar cada ramita así que voy a tomarme el tiempo para cortar todas las flores y aquí ya tengo todas las flores que voy a utilizar así que el siguiente paso es que las vamos a ir colocando de esta manera las voy a poner directamente y en esta ocasión no voy a utilizar oasis o espuma floral después de rellenar la primera maceta ahora aquí en la parte de medio voy a abrir un poquito y la segunda maceta la voy a poner en la parte de arriba de esta manera las flores que están en la parte de abajo van a quedar presionadas y no se van a salir nuevamente voy a abrir en la parte de arriba y ahora voy a colocar la última maceta y ahora voy a hacer lo mismo voy a rellenar todo ese espacio ahora si eso ya está listo tú lo podrías utilizar de esta manera se ve muy bonito pero para dar un toque más bonito voy a utilizar esta luz este solar la tiene en la parte de en medio esta parte es opcional si lo tienes lo puedes colocar y si no, no pasa nada aquí te dejo estas imágenes para que puedas ver lo bonito que quedó ahora te quiero enseñar todas estas luces solares todas estas las encuentras en la tienda del Dollar Tree y como pueden ver hay de diferentes formas y te quiero enseñar estas en particular que me parecieron preciosas estas tienen una forma de mariposas estas se ponen muy fácilmente como pueden ver aquí en la parte de abajo tiene esto para que se inserte en la tierra te dejo estas imágenes para que puedas ver lo bonito que quedó tú puedes utilizar las que tú quieras y las puedes colocar de la manera que desees también te quiero enseñar esta luz esta también es solar pero esta se cuelga y esta me uso mucho por la forma que tiene pero para poderla colgar voy a utilizar estos ganchitos en color blanco y aquí te quiero enseñar este barandal o cerca y aquí es donde voy a pegar todos los ganchitos primero los voy a poner de una manera que a mí me guste voy a dejar un espacio de la otra y ya cuando lo tenga listo lo voy a presionar ahora sí voy a colgar la luz solar y aquí te dejo algunas imágenes para que puedas ver cómo se ve de día y de noche para la última idea voy a utilizar esta base esta es bastante larga esta yo ya la tenía hace mucho tiempo esta la utilicé hace un tiempo como un centro de mesa pero en esta ocasión la voy a utilizar de una manera diferente lo que voy a hacer es que voy a voltear la base y aquí en esta parte voy a utilizar estos ganchitos que les enseñé al principio y con el desarmador lo voy a poner muy fácilmente voy a poner un ganchito aquí de este lado y del otro extremo voy a hacer lo mismo ahora vamos a empezar a decorar este arreglo y para eso voy a estar utilizando estas ramas estas son colgantes les voy a utilizar varias de diferentes tamaños y esta la voy a pegar aquí en esta parte las voy a poner una por una y las voy a colocar en toda la orilla ahora vamos a utilizar unas flores pero en esta ocasión vamos a utilizar estas que son unas suculentas voy a poner varias de estas de diferentes colores y de diferentes tamaños estas suculentas son artificiales todo eso no es natural y recuerden que todos esos materiales los pueden encontrar en tiendas de manualidades o en la tienda del Dollar Tree algunas no tienen detalle como estas así que las voy a pegar con el silicón caliente esto lo estoy haciendo para que no se caiga porque todo esto lo vamos a colgar en la pared así que es necesario que si no tienen detalle largo pégalas una por una como pueden ver aquí tengo muchos espacios que están en color negros entonces para taparlas voy a utilizar esas ramas se tienen mucho volumen y lo que voy a hacer es cortarlas pero te quiero mencionar que cada rama no la vamos a poner de esta forma o sea derecho sino que la vamos a poner ligeramente inclinadas de esta forma y así vamos a ir tapando todos los espacios negros también podrías utilizar musgo si lo deseas así que usa lo que tú quieras puedes utilizar esas ramas o también podrías utilizar musgo quise poner las ramas de esta manera para que se quede todo plano y así pueda resaltar cada flor que pusimos musgo 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 te quiero enseñar como es que quedó este hermoso arreglo ya he tapado todos los espacios que me quedaron vacíos y ahora sí eso ya está listo para que lo puedas colgar en el lugar que tú quieras espero que esas ideas les hayan gustado y déjame en los comentarios cuál de estas 10 les gustó más bueno amigos hasta aquí llegó este vídeo si les gustó regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal nos vemos la próxima bye musgo musgo musgo